Bueno, en primera instancia, muchas gracias Canal 23 por siempre estar cubriendo las actividades que vamos desarrollando en distintos puntos de la ciudad. En este caso puntual, en el Centro Cultural, en Rivadavia, esquina Pringles, en donde estamos por lanzar los talleres culturales. Estos talleres culturales que van a cumplir un objetivo que venimos hablando hace tiempo ya con el Intendente Joffre, en que una vez que podíamos reactivar nuevamente las actividades con esta nueva forma de desarrollarlas, lo íbamos a hacer con mucho empuje, entendiendo puntualmente que uno de los sectores más golpeados ha sido lo cultural. Y es por ello que en este caso puntual vamos a estar lanzando talleres de artes plásticas, talleres de artes escénicas, también todo lo que refiere al canto, con inclusive el lanzamiento del valor de tubo en su segunda edición, a su vez también el proceso de iniciación de guitarra y danzas folclóricas. Como les decía, este proceso de reactivación cultural va a estar destinado puntualmente para dinamizar la economía y la industria cultural. También para servirle a la sociedad, como tantos nos pedían los vecinos de Formosa, que este abanico de posibilidades se acerquen a cada uno de los barrios. Y en ese proceso hemos iniciado, en este caso en el Centro Cultural, como uno de los puntos, la RECOA que nos ha acompañado en esta iniciativa, y a su vez también a un espacio, a una nueva Formosa, que ya vamos a estar pasando los datos a partir de esta semana, para que sean los tres primeros, pero con el objetivo de la descentralización de la cultura y que nuestros vecinos tengan a su próximo alcance la cultura y los talleres en pos y en beneficio del cumplimiento de una gran contención social y a su vez también de una felicidad, porque creo que todos los que tienen algún talento quieren cumplir ese sueño de poder cantar, de poder bailar, de poder hacer teatro y demás. Y es por ello que acercamos estos talleres a la comunidad.